Caminábamos por el desierto rumbo a Casablanca, caminábamos de noche, teníamos que ser más rápidos que la policía marroquí y que los piratas del desierto. Soy Ahmed Benissef, pintor. Nací en Tetuán, Marruecos. Mi familia es de origen andaluz. Tengo cinco hijos nacidos en Sevilla. Ellos y yo continuamos en el camino del ligado andalusico. ¿Quién eres? Soy cristiano. Soy judío. Soy musulmán. He tenido que hacer tantas cosas sin dejar de ser andaluz. No podemos olvidar esa época algo oscura que podemos llamar a España Mora. Os mostraré uno de los monumentos más importantes que, gracias a Dios, España arrebató a sus invasores los moros. La famosa, larga y heroica reconquista. José, vuelve a tu sitio. Primero llegan los romanos. Antes han llegado los fenicios, los cartagineses. Después los visigodos. Después los árabes. ¿Y los andaluzes dónde están? Hace cuarenta años que volví a Sevilla. Al final hemos vuelto a la cuna. Hace cinco siglos que me olvidas. Por favor, la maravilla. Gracias por ver el video.